La pusieron en la... Bueno, y luego ve esta foto el día 8 de marzo. No, sí, no, bueno, es que fue la semana de las mujeres esta. No, a ver, yo le tengo un respeto a la Secretaría de Seguridad Pública. Yo también, ¿eh? Yo le tengo un respeto. Me parece una mujer periodista, una mujer valiosa. No sé qué tanto tenga el mando de la seguridad pública. No, no, pero si acabamos de aprobarla, desmantelamos por ley. Sí. La aprobó Morena. Yo es lo que digo, pero la ha de estar apapachando porque le quitó todas las facultades, le quitó la Guardia Nacional, se la pasó al Ejército, le quitó esas facultades. Y además hace un tejimaneje con el presupuesto y lo tiene que manejar la Guardia de acuerdo a los transitores. Es increíble. Después de eso, dice, ah, miren, aquí está la Secretaría de Seguridad Pública. Pues qué pena, le quitó todas las facultades, todas las funciones. Le quitó la policía, le quitó la Guardia. ¿De qué te habla esa foto? No, bueno, pues sí, ahí sí está como… No, el resto es terrible, ¿no? Sumisión, ¿no? Y yo creo que las mujeres no llegamos al poder para ser sumisas con el presidente de la República. Eso no nos ayuda a las mujeres y yo espero que el presidente deje de ver a las mujeres como un adorno en su gabinete y les dé espacios de poder para tomar decisiones. Y que no sea hipócrita, la verdad, le quitó la Policía Federal cuando dijeron que iba a ser la Guardia Nacional y la ponen a ella. Luego le quita la Guardia Nacional, pero si lo aprobaron en la Cámara, si bien lo sabe, no tiene facultades. Y sus subsecretarios, yo no sé si a los eligió, pero pues hay uno que estará de Guerrero, que si va a Coahuila, que si ahora es candidato y que si ya no es candidato. De verdad, entonces le quita hasta a los subsecretarios. Yo creo que es de las secretarías que más han desmantelado. La anterior había otra secretaria en gobernación que también le quitaron todas las posibilidades. Entonces, a mí me parece que eso es una absoluta hipocresía y pues me consta porque yo vi cómo pasaron esas leyes que le quitaron facultades a seguridad pública. Absolutas, ¿eh? Y luego, pues todas las gobernadoras que pudieron venir y las diputadas federales y las senadoras de la República van a rendirle pleitesía el Día Internacional de la Mujer. Sí, qué pena. Como decía Tere Castel, el centro fue él. O sea, no puede ser que en el Día de las Mujeres sí él se haya puesto de centro. No, o sea, y todas gritándole que es un honor estar con él. O sea, de verdad, yo siento pena de que para eso estemos en el poder y que no afrontemos y seamos capaces de criticarle haber cerrado las escuelas de tiempo completo que están afectando terriblemente a las mujeres, haber cerrado las estancias infantiles, haber quitado los recursos para el FUCAM, para las mujeres que sufren cáncer, para promuzar, haber desaparecido el Fondo de Infraestructura de los pueblos indígenas que a las que más beneficiaba llevando agua potable, electrificación, caminos, eso a las mujeres. El haber quitado el seguro popular que las que más sufren cuando no hay medicamentos, cuando un niño tiene que ser operado, es a la mujer. Eso a mí me parece patético con todo respeto, señoras diputadas y senadoras de Morena. No llegamos al poder y no hay paridad para que vayamos a rendirle pleitesía al presidente. No, y además de los contrapesos elementales, pero la verdad es que en el Día de la Mujer convertirse él en el centro, pues sí no tiene ningún sentido. Y poner unas vallas para la marcha de la tarde, en la que iba seguramente, pues de todo, poner una marcha realmente patético, patético en términos de símbolos, en términos, en su significado, es decir, en la forma, porque hay fondo. Porque en el fondo sí hay un absoluto desprecio a las mujeres y a las políticas públicas a favor de las mujeres. Las quiere a su disposición, las quiere votado por él y es todo lo que necesita una maquinaria electoral. Y luego diciendo que las mujeres panistas, que en tu caso y el mío no militamos, pero estamos en la bancada del Partido Acción Nacional y yo defiendo al Partido Acción Nacional, nos dice que no somos feministas. que nosotras, y él se refiere a mí, que no soy feminista. ¿Quién es él? Un no feminista. ¿Quién es él para saber de mi lucha desde que vivía en Tepatepec? Para juzgarla. Contra el patriarcado. Para juzgarla a las demás. ¿Quién es él? ¿Qué se cree el presidente que tiene la vara de medir qué mujer y qué mujer no es feminista? Yo le diría al presidente que se preocupe por sus pensamientos de él, porque él sí que, aunque lo diga, la 4T no ha sido feminista y le puede enumerar un montón de cosas porque no lo ha sido y porque queda solo en un cuento. Así es que soy feminista, aunque le duela, señor presidente, y muy pronto me va a ver en su mañanera. Pasemos al otro tema, Margarita. Otro tema, el INE, el INE, que por ahí tenías un tema que traes aquí esta vez conduciéndolo el programa y lo tratamos.